No, para que le quede un... Buenas noches, bienvenidos al programa número 91 de Economía al Cuadrado. Acá en Canal 22, realmente nos cansamos las bolas de esta cuarentena, y me cansé del Zoom, no quiero ver más ningún Zoom, y estamos acá de vuelta en el estudio, y para nosotros es un placer hacer Economía al Cuadrado de vuelta en libertad en el estudio de Canal 22. Hoy vamos a tocar un tema muy, pero muy importante. Les voy a explicar resumidamente, pero con teoría, por qué hay que desarmar la República. Porque este fin de semana hubo una manifestación, y algunos pseudo-liberales me criticaban porque me fui a dar clase popular de economía monetaria, me fui a analizar a Plaza Francia, para quien así lo quisiera, la coyuntura económica monetaria de Argentina, me fui a firmar libros de papel pintado, ejemplares de papel pintado, y me criticaron porque no fui a la marcha. ¿Cómo voy a ir a una marcha por la República si yo pienso que la República es uno de los grandes problemas de nuestro país, y que hay que desarmar la República? Entonces, no puedo ir a una marcha que pretende sostener lo que va en contra de mis ideas, lo que yo pienso que es parte, no todo, pero parte de los problemas, del origen de los problemas que tenemos, la República. La República que no es otra cosa que un montaje arquitectónico institucional que enriquece a la casta política, que beneficia a la casta política en contra de todos los ciudadanos del sector privado de nuestro país. Entonces, claramente, es más, iría a una marcha contra la República. Pero vamos a empezar a explicar esto, señor director, Bueno, pongamos el primer chart que empieza con Herbert Spencer. El Congreso Nacional es coacción y cooperación obligatoria disfrazada. Herbert Spencer, en 1884, explicaba que la libertad de un ciudadano no tiene que ser medida por la naturaleza gubernamental, debajo de la cual vive. O sea, no vive en libertad si el gobierno es representativo o no representativo, sino que vive en libertad solamente si tiene muy bajas restricciones. Y en contrario, vive con poca libertad si las restricciones van aumentando con el paso del tiempo y se van acumulando una arriba de otra. Entonces, como acá dice Herbert Spencer, a ver, no importa, no importa el origen del aparato gubernamental, importa lo que es el aparato gubernamental. A ver, el libertarismo luchó contra la monarquía absoluta. Ahora, los liberales debemos luchar contra los parlamentos ilimitados, que lo único que hacen es aumentar la coerción del Estado sobre el sector privado. A ver, ¿qué hacen estos congresos elegidos por el pueblo? Muy sencillo. Hasta ahora te dicen, mira, hasta ahora fuiste libre para gastar tu ingreso, tu sueldo. Bueno, a partir de hoy saco una nueva ley y no serás libre para gastar el sueldo que tenías hasta ahora. A partir de ahora, a partir de esta ley, vas a tener una porción de sueldo para gastar en libertad menor a la que disponías hasta ayer. ¿Por qué? Porque lo digo yo, que soy tu representante. ¿Ok? Nosotros vamos a sacarte por la fuerza esa porción del sueldo y la vamos a gastar en lo que a nosotros nos parece. O sea, el Congreso, por más que sean elegidos por nosotros, el Congreso Nacional es cooperación obligatoria, coercitiva. Es más, ¿qué es la ley del Congreso Nacional? La ley del Congreso Nacional no es otra cosa que privarte de alguna libertad que hasta ayer tenías. Y esto es muy importante, el Congreso Nacional está muy lejos del ciudadano a común de Salta, Jujuy, Misiones, Tierra del Fuego, Santa Cruz. O sea, es otra dimensión. El ciudadano de a pie no puede ejercer control de este legislador. Para que se entienda, si este legislador fuera próximo, por lo menos el ciudadano a pie puede ir a insultarlo a la puerta de su domicilio, para que se entienda la metáfora. El Congreso Nacional de esta República que tenemos, el ciudadano no tiene control sobre él, no tiene auditoría sobre él, no tiene manera de ver los resultados de las leyes que saca. Leyes que son cada vez más coercitivas, que lo privan cada vez más de su producido, de su riqueza, y que cada vez le limitan más su libertad. Entonces, más allá de cómo sean elegidos, lo que importa es lo que hacen. Y lo que hacen cada vez es sacarte un pedazo más de tu riqueza, sacarte un pedazo más de tu ingreso, ingreso, redistribuirlo desde los privados hacia los burócratas del Estado Nacional, quitándote cada vez más libertad, en un marco en el cual cada vez tenemos menos control, menos auditoría sobre ellos. Señor director, pasemos al siguiente chart, por favor. A ver, hay que tener en cuenta que la República, el Congreso Nacional, esta democracia que es negocio de la casta política en el sistema republicano, es despilfarradora y empobrecedora. Esta democracia republicana nos condena cada vez a un Estado de mayor envergadura en el mediano y en el largo plazo, asegurando que el Estado avance cada vez más sobre los derechos naturales, los derechos individuales del ser humano, y cada vez más sobre el sector privado. Es un sistema gubernamental de propiedad pública tan lejano para el ciudadano de a pie, que tan poco control tiene sobre él, que lo único que hace es que este sistema nos condene a avanzar más sobre nosotros. ¿Por qué? Porque los administradores asumen el gobierno en comodato. Entonces, asumen por un tiempo finito de tiempo. Esto hace, en jerga complicada, en jerga economista, que estos administradores de la República, que están administrando la República hace 30 años, lo cual muestra que es un negocio redondo para ellos. Pasan de ser senador a diputado, de diputado a ministro, de ministro a presidente, de presidente a vicepresidente. Después, cuando no pueden ser elegidos, pasan un cargo no electoral, como jefe de la AFIP o lo que sea. A ver, entonces, tienen una alta preferencia temporal. O sea, el gobierno es provisional, están en comodato. Entonces, van a intentar maximizar sus ingresos, sus gastos corrientes, lo más que puedan. O sea, no les interesa multiplicar las vacas para que cada vez haya más vacas y así cada vez sacar más leche. No, como las vacas no son suyas. Es un régimen de propiedad pública. Si los dejan, a la vaca la exprimen toda. No les interesa que se reproduzcan, que se multipliquen, porque no son de ellas. Y si pueden, antes de irse, se comen la vaca en un asado. O sea, como explica Germán Jope, para un gobierno republicano, democrático, acá, las ventajas de una política moderada no repercuten en él, mientras que una política de explotación fiscal, sí la aprovecha. Para un político de la República, la moderación no tiene ninguna ventaja, solamente tiene desventajas. Para ellos es negocio, es primirnos lo más que pueden, lo más rápido que pueden, cobrándonos más impuestos para gastar más. ¿Y eso qué hace? Eso atenta contra el ahorro. Si atenta contra el ahorro, atenta contra la acumulación de capital. Si atenta contra la acumulación de capital, atenta contra la inversión y la mayor producción a futuro. Entonces, tenemos que tener en cuenta que una República, una democracia universal representativa, con la forma de República, donde el ciudadano de a pie está muy lejos del control de esos administradores que asumen en comodato, es un seguro para el despilfarro, es un seguro para el consumo presente, es un seguro para el gasto público, es un seguro para la mayor presión tributaria. Y también es una certeza que va a haber menos ahorro, menos acumulación de capital y por consiguiente va a atentar contra el crecimiento de largo plazo. Tenemos que tener en cuenta que la democracia republicana, que es un negocio de la casta política en contra nuestra, ¿por qué? Porque es todo un andamiaje institucional que incentiva a que gasten más, incentiva a que nos cobren más impuestos, incentiva a que nos cobren más impuesto inflacionario, incentiva a que se endeuden más. Obviamente, está montado sobre una gran mentira, una gran mentira que se construye ¿desde qué? Desde el sistema de educación pública, ya sea de gestión estatal o sea de gestión privada, en el cual los contenidos son fijados por los burocratas del Estado. ¿Qué nos enseñan? Que en teoría, les suena conocido lo que les voy a decir, en teoría cualquiera puede ser gobernante, cualquiera puede asumir el poder ejecutivo. ¿Por qué? Solamente tiene que jugar las reglas del sistema, presentarse a elecciones, formar un partido, presentarse a elecciones y ganarlas. Entonces, con esto, el sistema democrático republicano, en teoría, rompe la dicotomía entre la élite gobernante y los plebeyos gobernados. A priori, esto suena muy bonito, muy lindo, pero encierra una mentira que en el fondo lo que hace es que la élite gobernante cada vez pueda despilfarrar más. Porque como dice acá, ¿qué hacen? Dicen que ellos gobiernan por y para nosotros. El marketing es perfecto, el Estado es nuestro. Cada uno de nosotros somos parte del Estado. Los políticos gobiernan por y para nosotros, para el bienestar general. Acá tiene que quedar bien en claro, tenemos esta educación pública, ya sea de gestión estatal, ya sea de gestión privada, que nos vende una gran mentira. Nos dice que el Estado es nuestro, que cada uno de nosotros somos parte del Estado, que los gobernantes gobiernan por y para nosotros, por y para el bienestar general. Y esto es una gran mentira, porque el bienestar es solamente individual. Desde mis intereses, mis cualidades, mis percepciones de la realidad. Para mí el bienestar es uno. Para mi vecino, que es diferente a mí, que tiene otras habilidades, otros intereses, otras percepciones, el bienestar va a ser otro. Y el punto es que los bienestars de cada uno no pueden ser sumados para llegar a un bienestar general. Por lo tanto, esto no existe, este bienestar general. O sea, pretender llegar a este bienestar general por y para el que supuestamente gobiernan los políticos, es una mentira. Estamos sumando peras con manzanas. Está mal, pero hacernos creer que gobiernan para un bienestar general, que nosotros somos el Estado, que nosotros somos parte del Estado, que gobiernan por y para nosotros, en realidad lo que hace es que este Estado de la República nos deja indefensos frente al accionar de los políticos de la República. ¿Por qué? Porque si nos cobran más impuestos, si nos cobran más impuesto inflacionario, si se endeudan más y con eso implica más impuestos a futuro, menos ingreso disponible a futuro porque nos van a sacar más con los impuestos, esto, como es por y para nosotros, y nosotros somos parte del Estado, hace que no nos defendamos. Y esto está muy claro en este cuarto. ¿Por qué? Porque el marketing es perfecto. Es perfecto la mentira. Nos dicen que si nos cobran más impuestos, esos impuestos mayores son para nosotros y que nos volverán en más servicios y bienes públicos. Si el gasto público sube, dicho incremento también es para nuestro bienestar. Si el impuesto inflacionario sube, es resultado de la imprescindible soberanía monetaria. Si crece el endeudamiento y el puente y la obra pública, el camino y la carretera que hacen hoy en día, la tienen que pagar los chicos que todavía hoy no nacieron. Eso es el precio que hay que pagar para que podamos disfrutar de esos beneficios. Ahora bien, la única manera de revelar que nosotros necesitamos esos bienes y esos servicios es a través de revelación de preferencias voluntarias, pagando de nuestro bolsillo voluntariamente por esos bienes y servicios. Y claramente nada de eso sucede en una democracia republicana, pública y representativa. Y encima estamos lejísimos del control. Entonces, en realidad, lo que esconde todo esto detrás, la verdad es que los políticos están persiguiendo en la democracia republicana la maximización de su propio beneficio. Y esa maximización de su propio beneficio no es otra cosa, como muestra acá el chart, que quedarse en el poder. ¿Y cómo se quedan en el poder? Porque el juego de jugar la regla del sistema de la república, donde es muy difícil armar partidos políticos, es muy difícil entrar al juego. Tenemos que votar listas sábanas. Listas sábanas donde no se puede sacar o poner candidatos, donde después no tenemos auditoría sobre lo que hacen los candidatos, ni tenemos manera de machear entre lo que nos dijeron en campaña y lo que hicieron después. ¿Por qué? Porque en la democracia republicana el ciudadano está lejísimo del político. Tan lejos que esa lejanía es un ingrediente fabuloso para permitir que la casta política monte y lleve a su máxima expresión su negocio, que es maximizar su negocio, que es perpetuarse en el poder, haciendo crecer, 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 crecer el Estado que nos aplasta sobre nuestros hombros. De hecho, si a ustedes les pregunto qué es pena del Estado en una socialdemocracia, me van a decir, seguridad, justicia, o sea, seguridad, que el cana de la esquina no dejen que le roben, justicia, que la justicia, si los robaron, se encargue de que el delincuente no salga rápidamente de la cárcel para que no los vuelva a robar. ¿Se encargue de qué más esperen? ¿Esperan educación? ¿Esperan salud? Bueno, estos cuatro servicios de la socialdemocracia que ustedes esperan del Estado, yo no, son todos proveídos por las provincias. Ahora bien, con los datos del 2019, si yo sumo Nación más provincias, más municipios, los tres niveles, el gasto público era 43% del PBI. ¿Ok? Bueno, redondeando, Nación que no presta ninguno de esos servicios, era 30, y las otras 12 esferas, era 13, redondeando. Acá podemos ver claramente la patraña de la República. Pero ahora sigamos avanzando y podemos ver que esta democracia republicana impide que nos defendamos, hace que nosotros no nos podamos quejar y mucho menos defender, porque se expande inexorablemente el tamaño del Estado, avanza sobre la propiedad privada, aumenta el gasto, aumenta la presión tributaria, aumenta el impuesto inflacionario, aumenta la legislación nacional coercitiva, y aumenta el empleo público, aumenta el endeudamiento, exponencialmente, exponencialmente. Pero como nos dicen que gobiernan por y para nosotros, que nos dicen que nosotros somos el Estado, nos dicen que lo que nos cobran nos vuelve a nosotros, nosotros no nos defendemos. Y este monopolio del Estado, que en la República está tan lejano a nosotros, como todo monopolio, está condenado a crecer, expandirse, persiguiendo su renta extraordinaria, que es el gasto público, los impuestos nacionales, que cada vez hay más, el impuesto inflacionario, que cada vez hay más, si lo sumamos a la devaluación, y la deuda, que no es casualidad, que entró nueve veces en default. Cada vez se expande más y más y más. Y los servicios esenciales, la seguridad, la justicia, la salud y la educación, quedan cada vez más ahogados, y obviamente, como lo indica la teoría de los monopolios, cada vez son más caros y de peor calidad. Entonces, señor director, pasemos al siguiente chart. Y acá podemos ver que una gran parte de la mentira en la cual nos adoctrina la educación pública, en la religión del Estado en general, y particularmente en la religión de la democracia republicana, es que nos venden que las cosas, para cambiarlas, hay que intentar cambiarlas jugando las reglas del sistema, formando un partido dentro del sistema, presentándose a elecciones dentro del sistema, con las leyes electorales coercitivas de la República, ganando las elecciones y después intentando, desde arriba y desde adentro del sistema, cambiarlo. Pero como muy bien dice y explica Albert Nock en su libro, Nuestro enemigo en el Estado, nada se puede cambiar desde adentro del sistema, con la regla del sistema, desde arriba, desde adentro. Ganar elecciones no viabiliza cambios, simplemente lo que hacen es una competencia de los diferentes políticos por el control del sistema, compiten por controlarnos, compiten y desde la República más que de ningún lado, porque están en una esfera de cristal, muy lejos del ciudadano de a pie, totalmente fuera del control del ciudadano de a pie. Es una competencia por el control, por la gestión, y que tiende cada vez más a más centralización, a más unitarismo, ¿ok? Y la evidencia está desde, está de nuestro lado. Esto hay que tenerlo en cuenta. Entonces, hay que darse cuenta que la República tiene esquemas de incentivos tendientes a cada vez más coacción, más coerción sobre el individuo, cada vez avanzando más sobre el derecho natural de los individuos, sobre nuestros derechos individuales, cada vez más Estado central, más elefantiásico, más ciclopio, cada vez más negocio destaca esta política. Y ustedes pueden ver que cada vez no hay un solo político que prácticamente se revele contra esto. Todos los defienden a capa y espada, poniendo en evidencia que es el origen de su negocio. Señor director, si pasamos a este chart, tenemos en cuenta que nada de lo importante puede ser cambiado con las reglas del sistema. Las reglas del sistema justamente están hechas para que nadie cambie. ¿Por qué? Porque el gobierno no está vinculado a un hombre, a un grupo de hombres en particular, sino que las funciones gubernamentales son desempeñadas por miles y cientos de miles de funcionarios anónimos que cambian algunos periódicamente y otros no cambian nunca, están siempre ahí, son los famosos hombres de carrera dentro de la República. Conclusión, tenemos que tomar conciencia que nada de lo importante puede ser cambiado con las reglas de la República, desde adentro de la República, desde arriba de la estructura de la República. Es muy fácil de ver, señores, como venimos explicando en estos charts. Pongámosle nombre y apellido a las cosas importantes que hay que cambiar. Imagínense que Javier Milei y yo ganamos las elecciones con el 70% de los votos. Pongámosle nombre y apellido. ¿Cómo hacemos para que no haya más sistema jubilatorio, para que no haya más jubilación estatal de reparto? ¿Cómo hacemos para que no haya más educación pública donde nos engañen y haya ministerios que digan qué nos tienen que enseñar y nos metan ese adoctrinamiento en la religión del Estado y los burócratas? A ver, lo importante, como marcaba acá la filimina, ¿cómo hacemos para que la seguridad y la justicia no sea proveída en forma monopólica y entonces pueda ganar en eficiencia y sea más barata? ¿Cómo hacemos para cambiar el sistema de gobierno e ir a una confederación desde la República? ¿Cómo hacemos para convencer concretamente a 20 ministerios con las 300.000 personas que trabajan en la Administración Nacional con la regla de la República? ¿Cómo hacemos para convencer a toda la cofraídia de jueces federales? ¿Cómo hacemos, Javier, Milé y yo, para cambiar esto que queremos cambiar con las leyes de la República para coaccionar y cambiar a 24 estados gubernamentales en las provincias que no sirven para nada y sus 400 ministerios con sus 24 congresos y sus 2.300 legislaturas y sus 2.300 intendentes con todos sus jueces provinciales? Señores, cuando le ponemos nombre y apellido como marca este chart a las cosas importantes, nos damos cuenta que no van a ser cambiadas nunca con estas leyes de juego, ¿ok? Los cambios, y esto es importante y voy al último chart, los cambios, sí, sólo sí, van a ocurrir de dos maneras, como resultado de un proceso evolutivo o como resultado de un proceso de revolución. Ahora sí, que no tiene por qué ser violenta, puede ser violenta, pero también puede ser en paz y sin violencia esa revolución. Ahora, tanto el proceso evolutivo como el proceso de revolución llevan tiempo, no van a ser rápidos ni instantáneos. ¿Por qué llevan tiempo? Porque hasta una revolución, si no hay batalla cultural previa, y la gente está convencida, y la gente, si la gente no deja de creer en la República, si la gente no deja de creer en el Estado, el proceso evolutivo va a ir en el sentido contrario, va a ir en el sentido de cada vez más República, cada vez más Estado elefantiásico, y cada vez vamos a estar más coaccionados. A ver, señores, si no dejamos de creer en la República, si no dejamos de creer en el Estado de la República, nada va a cambiar. Si los libertarios y los liberales seguimos defendiendo a la República, vamos a estar defendiendo el Estado elefantiásico cada vez más, vamos a estar defendiendo que nos pisen la cabeza cada vez más fuerte, y cada vez va a haber menos derechos naturales, menos libertad, menos sector privado, y más Estado. Buenas noches, esto ha sido todo por hoy, y nos vemos la semana que viene en más Economía al Cuadrado, desde Estudios de Canal 22. Gracias.